La solidaridad y el apoyo de ustedes Mi careta a lo largo de 26 años nos ha mostrado La detonación de la alegría, de la chispa en la sociedad De mi comunidad y la región y algunas partes del país Presento este cartel con la palabra respeto Por la siguiente razón Mi señora y yo teníamos la intención de ser papás por segunda vez Las cosas no se dieron como pensábamos El día 7 de octubre, debido a que mi pareja me dice que el bebé que ella tenía en su vientre Ella sentía que no se movía Desgraciadamente a veces los problemas nos agarran cuando hace falta el dinero En una situación económica normal Vamos y pedimos el apoyo a una fundación Nos regalan un ultrasonido el día 7 de octubre Donde nos dice una médico cirugana Experta en medicina Que nuestro bebé ya no tenía signos vitales O ella percataba en ese estudio Estaba muerto el bebé o el feto Con 7 semanas, 2 días de gestación Dice la doctora, pero te vamos a echar la mano Me citaron para el día 8 Me hacen otro ultrasonido Con mayor resolución, más sofisticado Para concretar y descartar Lo que había dicho en un momento la médico cirugana Confirmado el día 8 Como las 12 de la tarde Vamos a pedir el auxilio Al hospital regional de Poza Rica, Veracruz Tenemos nuestra pólice de seguro Mi esposa, mi niña y yo Somos beneficiarios La pólice está vigente Y nos encontramos Con la atención mala De una, bueno yo lo considero mala De una trabajadora social Licenciada en trabajo social Nos dice, si te podemos brindar el auxilio Para tu mujer Pero no hay camas No hay ginecólogos No hay doctores Y si acaso hay uno Pero nuestra prioridad es atender A las embarazadas Que llegaron antes que ustedes Y de esta clínica particular Nos dieron un diagnóstico Donde decía que de manera urgente Se tenía que retirar al bebé muerto Donde se creía No se confirmaba Pero se creía que tenía un promedio De 3 a 4 días de muerto En el vientre de mi esposa Y me dicen ¿Sabes qué? No hay cama No hay ginecólogos Espérate Tienes que esperar Ok Me pidieron tantos Llenamos algún protocolo De bienvenidas Requisitos Pasan a mi esposa A un área Donde le llaman restringida La tienen ahí un promedio De 4 a 5 horas Y empieza Empieza la antesala del infierno En el hospital regional De Poza Rica Veracruz Estamos atendiendo a tu mujer Está bien Y está bien Así me traen cerca de 3 días Considerando un feto muerto De 3 a 4 días Más cerca de 3 días En su vientre Hace un total de 6 a 7 días Lo cual me dicen muchos amigos Expertos en ciencia médica Que le pude haber reventado la placenta Y haber ocasionado una infección Dentro de ella Y pudo haber muerto Mi pareja En mi desesperación Hago una protesta Fuera del hospital Para hacerme escuchar Porque Vigilantes Dos vigilantes del IPAX Sin corazón Y sin piedad Casi me botaban la puerta En las narices Una doctora Le pregunto Oiga Estoy desesperado Ayúdenme No saben si hay una farmacia Aquí de seguro popular Mi policía está vigente Voy a necesitar medicina Fue la primera receta Que me dieron Dijo no sé Por ahí pregunta Por ahí investiga No sé Tiene que haber Dijo oiga Asesóreme Porque La que sabe el movimiento Aquí es usted Y en mi dolor Me dan una recomendación Donde dice Que de manera urgente Se debería retirar El feto del vientre De mi mujer Para que no pudiera Ella perder la vida O crearle una infección Interna Y poder haber Poder muerto Me desespero Y en la entrada principal En el hospital regional Levanto la voz Una persona tiene la bandera De grabarme Con su celular Lo sube a las redes sociales Facebook Hasta ahorita Nosotros Hacemos Hacemos Cuatro